nuevamente en el quake ya ha pasado mucho tiempo ya este es el episodio 2 y acá vamos a ver si hay algo, un secreto o está acá en la textura rápido, lento, medio, punto, medio eh, a ver, un correo secreto, un monro, vamo matarnos me puleaste, me acuerdo me puleaste, me puleaste me puleaste me puleaste me puleaste me puleaste me puleaste ay, he puleaste ay, pulea ah, otra vez me puleaste me puleaste Es lo mejor. Matarlo así. Uh, se murió. Ay, escucho a unos zombies. A ver. Aquí abajo. Uh, la chula. Este conchito. Ah, no. No. Oh, culi. Enfermo, weón. Me cago sin morir. Ah, no. No. Lo bueno es que no he perdido como... Eh. No me han hecho daño. o casi nada. Guardados por serazos. Pero obviamente tengo cero secreto. Tengo, tengo, tengo. Oh, justo ahí me llego. Ah, tu culiado, qué maldito. Cuidante, güey. Tengo. A lo mejor puedo frenarlo. Y ahí. Escucho unos zombies por acá. Uh, no le llego, güey. No puedo matarlo, no me... Tengo bala, güey. Ya, bien. Le vamos a hacer algo por acá. No, no esto, güey. No, no esto, güey. Págame acá. Acá la tengo mucha. Que digamos. ¿Y eso se me espina? Uh, yo sabía. Con chaval. No, voy a morir. No, voy a matar. Uh, pará, eh. Wow. Todo oscuro. No sé cómo voy a hacer. Oh, me salvé, güey. No, no. No, no sabré. Ah, güey. No, no. No, bueno. Uy, igual me llega, pues, güey. Bueno. Voy a encharlar por si acaso. Y le vamos Acá Tengo la llave amarilla Un poco más de esta Ahora llegó Oh, no le he llegado Están como protegidos 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 Y quedaron esquiles Abre Ah, no Fue que no pase por acá Che, tu madre es normal Que me quede acá También le he vigilado a matarlo Pero acá no cabe Si que Entra por acá No, no, no Oh, conchet, mire. Son muy pesados esos juleos. Bueno, si sale uno de esos hay que puro correr, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no más corre, corre, corre hay que abrir acá, pero voy a pasar uuuh la wea puede ser algo, creo, no? uuuh a ver, tengo galeta de agua acá a ver puta, me carga, me andas jugando así, pero pero bueno no, tal otro NOOOO corre, conchetumare uuuh la wea mala va a tener que guardar acá uuuh, conchetumare cabre va a ver a ver a ver que pasa efectivamente que pasa no 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 Espero que no haya nada más Y bueno Hay que daros los secretos Con estas caritas Me faltaron algunos Pero por lo menos agarramos más secretos Así que estuvo bueno Y se va